Hablar también de un mexicano ejemplar, Alfredo Quiñones, a los 19 años decidió irse a Estados Unidos a trabajar en los campos de cultivo, en la agricultura. No se rindió hasta convertirse en uno de los mejores médicos del mundo. Recibió un reconocimiento muy importante. Este hombre no conoce la palabra fracaso. Su historia está hecha de sueños cumplidos, de coraje, de trabajo y de amor a su profesión. A los 19 años, Alfredo Quiñones cruzó ilegalmente a los Estados Unidos para recoger tomates en el campo. Pero fue por más. Aprendió inglés, entró a la escuela y terminó graduándose de medicina con honores en la Universidad de Harvard. Hoy es el jefe del departamento de neurocirugía del hospital John Hopkins de Maryland y es considerado como uno de los mejores médicos del mundo. Además de ser un mexicano excepcional en las neurociencias, tiene un generoso compromiso con los más necesitados. Por eso este viernes, la Universidad de Anáhuac le otorgó el doctorado honoris causa. Ha sido usted nombrado doctor honoris causa. ¿Cuántos hombres y mujeres son hoy personas con dignidad gracias a que un médico se cruzó en su vida? Hoy la ANAhuac hace de nuevo esta experiencia que se remonta a los orígenes de la cultura humana al reconocer en usted, doctor, con un doctorado honoris causa, su labor científica y personalista. Gracias a todos ustedes por otorgarme este reconocimiento, que lo recibo una vez más en el nombre de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, de mis pacientes, de sus familias, de todo mi equipo en la Clínica Mayo, que lógicamente lo que he logrado yo no lo he logrado solo. De todos aquellos que necesitan saber que la esperanza es más fuerte que el temor y que el miedo lo confrontamos con esperanza. Los trabajos y los libros del también conocido como Doctor Kuh son fundamentales en las cátedras de neurocirugía impartidas en todas las universidades del mundo. Los médicos lo consideran un genio y un hombre que nunca ha perdido su esencia y sencillez. Él señala que todo es gracias a su equipo. Formamos puentes, seguimos soñando, encontramos curas en nuestro laboratorio, derribamos barreras que van más allá de las barreras que enfrentamos en la ciencia. Tratamos en nuestro equipo, en nuestro grupo, como seres humanos, darle a aquellos que tienen poca esperanza, darles esperanza. A mis estudiantes yo les digo, we think, we dream, we believe, we dare. Nosotros pensamos, soñamos, creemos y nos atrevemos a hacer lo que el resto del mundo a veces no lo quiere hacer. El doctor Alfredo Quiñones asegura que no bajará la guardia y seguirá trabajando incansablemente para lograr su sueño, ganarle la guerra al cáncer. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.